hola bienvenidos a hoy que comemos hoy he querido recordar los sabores de mi infancia con estas tortas de aceite tan típicas en mi tierra no te pierdas la receta porque son muy fáciles de hacer y quedan súper ricas lo primero que haremos será poner el aceite de oliva virgen extra 150 mililitros en un cazo y lo vamos a calentar debe de estar caliente pero no humeante una vez que veamos que ya está caliente lo vamos a apartar del fuego y ahí le vamos a poner dos cucharaditas de anís en grano o mata la uva y vamos a dejarlo reposar hasta que enfríe ya cuando tengamos el aceite frío vamos a empezar a hacer la masa para ello vamos a tamizar la harina de trigo 500 gramos de harina de trigo yo estoy usando harina de repostería la tamizamos sobre un recipiente que sea amplio para poder después amasar vamos a ir añadiendo los demás ingredientes ahora ya sobre la harina vamos a hacerle un hueco en el centro y ahí vamos a ir poniendo los demás ingredientes pondremos azúcar blanca 75 gramos azúcar moreno 25 gramos una cucharadita de canela molida levadura tipo royal 10 gramos y dos cucharadas soperas de anís dulce algunas veces lo he sustituido el anís dulce por vino blanco le ponemos también una pizca de sal y ahora vamos a añadir el aceite que teníamos con la mata la uva con el anís en grano que ya está frío lo ponemos también y 150 mililitros de agua y mezclamos bien hasta que esté todo bien integrado ya cuando veamos que va cogiendo consistencia la masa la vamos a pasar a una encimera o una tabla donde vayamos podamos amasarla y con las manos que siempre las tendremos bien limpias vamos a amasar durante unos cinco o seis minutos ya cuando tengamos la masa lista vamos a ir cogiendo porciones y vamos a ir formando nuestras tortas cogemos las porciones de unos 35 gramos 40 gramos aproximadamente y vamos formando bolitas y cada bolita la vamos a aplastar un poco con la mano y después con la ayuda del rodillo pues la vamos a aplanar lo máximo que podamos deben de quedar finitas le vamos dando forma y que nos queden bien finas pero que no se nos rompan y las vamos a ir poniendo sobre la bandeja del horno que yo le he puesto un papel para afinado para que no se peguen y con clara de huevo una clara de huevo las vamos a pintar mientras que terminamos de preparar las tortas tendremos el horno precalentándose a 180 grados con calor arriba y abajo una vez que ya tenemos pintadas con la clara le vamos a espolvorear con azúcar por encima y ya que tenemos el horno caliente nos llevamos nuestras tortas y las vamos a tener horneando se unos 10-12 minutos con calor arriba y abajo en el horno hasta que tú veas que comienzan a ponerse doraditas entonces las sacamos del horno y las dejamos enfriar con estas cantidades que os he dado salen 24 tortas de aceite de este tamaño si necesitan más solo tienes que doblar las cantidades y ya veis han quedado doraditas y súper crujientes buenísimas espero que te haya gustado la receta y como siempre te digo que te animes a prepararla en casa darte las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho que si activas la campanita no te perderás ni un solo vídeo de los que subamos y que también puedes ver nuestras recetas en las demás redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en la siguiente receta ¡Hasta luego!